¿La presentación judicial a Martín? ¿De qué índole? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué está pasando? Darle una medida cautelar y que obviamente la justicia le dio el ok. Y bueno, nada, hasta que no esté realizada no puedo hablar. ¿Qué es bien lo que estás haciendo? No puedo escucharlo mucho, chicos, de verdad. ¿No tenés miedo? ¿Le tenés miedo a él? ¿No querés que estar más ligada? No puedo hablar absolutamente nada. Se ve tan bien, tan radiante. ¿Cómo estás? Contanos con el tema de lo derretado. Estoy muy bien, muy bien. Por suerte estoy muy bien. En realidad esto fue algo que surgió, o sea, salió ahora, pero yo lo gestioné desde que volví a viaje a Estados Unidos.